Música Buenas noches hermanos y hermanas, paz y bien Bien, entonces seguimos compartiendo esta noche esta experiencia tan profunda de nuestra Madre Santísima Ayer nuestro hermano compartía un poco sobre María María en la espiritualidad franciscana Bien, pues hoy el tema del día de hoy va a ser María discípula y misionera Ese va a ser el tema del día de hoy Bien, entonces para comprender un poco el discipulado de María Vemos que como María pues en toda su vida fue siempre Esa discípula que fue fiel al proyecto de Dios Y fue capaz de llevar en su seno al verbo de Dios A esa palabra que se encarna Y entonces vemos como María pues desde el principio Va siendo y va descubriendo ese gran misterio de Dios Para comprender un poco a María como discípula y misionera Nos tenemos que detener en tres puntitos bien importantes Y uno de los primeros puntos donde nos tenemos que detener Es en el momento de la anunciación En el momento donde el ángel se le aparece a María Es ahí donde ella recibe la primera misión ¿Y cuál es la misión? De ser la madre de Jesús Y especialmente ser portadora de la buena noticia de Dios Ser portadora de la buena noticia de Dios Ese es el primer momento que encontramos en María Como la enviada Donde el ángel la envía a ser la madre de Jesús Hay otro segundo momento Para comprender a María como discípula y misionera Y es en el momento de la boda de Cana Ahí es otro momento donde podemos ver a María Como esa discípula fiel Esa discípula que dijo un sí al proyecto de Dios Otro tercer momento donde podemos encontrar a María Como discípula y misionera Va a ser el momento de la cruz Ahí en el momento del Calvario Ahí es donde María también muestra ese rostro De una mujer discípula y misionera Entonces como vemos Hay tres momentos en la historia de María Que podemos verla como esa discípula y misionera Esa portadora de la buena noticia de Dios En el primer momento donde María Como discípula y misionera Vemos entonces a esta María En el momento de la Anunciación Dice, se nos narra en el Evangelio de San Lucas En su capítulo 1, verso 26 Que dice que el ángel Gabriel se le aparece a María Y dice que le da una misión Y le dice, no temas María Porque gozas del favor de Dios No temas María Y porque el ángel le dice a María no tema Le dice, no temas de asumir este proyecto No temas de ser portadora de la buena noticia de Dios No temas que en tu vientre purísimo Se va a encarnar el verbo de Dios Se va a encarnar Entonces le dice, no temas María No temas Y es interesante que también En esta Anunciación El ángel le dice a María Mire, no temas porque a pesar A pesar de todo El Espíritu Santo vendrá sobre ti Y el poder del Altísimo Te cubrirá con su sombra Así es que en el momento de la Anunciación María recibe este don de ser discípula Y de ser misionera Pero también ahí en María No solo se encarna el verbo Sino que también el Espíritu Santo Se desciende sobre María Así es que toda la Santísima Trinidad Será la que va a acompañar a María Entonces dice el evangelista en San Lucas En su capítulo 29 Que dice que María después que el ángel se fue Dice, se levantó apresuradamente Y se dirigió a dónde A visitar, dice, a su prima Santa Isabel Y ahí es donde María no se queda con Jesús En su corazón, en su vientre Sino que se va, dice Y cruza toda la serranía Y se dirige a Judea Y ahí es donde se encuentra, dice En ese momento se encuentra Con su prima Santa Isabel Entonces ahí es donde vemos Como María es portadora De la buena noticia de Dios Y entonces dice el evangelista Que cuando María se acerca Dice a su prima Santa Isabel Dice el evangelista María dice Se sintió llena del Espíritu Santo Y proclamó ¿Qué proclamó María al ver a Isabel? Proclama mi alma, dice La grandeza del Señor Y mi espíritu se alegra En Dios mi Salvador Dice, porque ha mirado La humillación de su esclava Y más después agrega Y de ahora me llamarán bienaventurada Porque el poderoso Ha hecho obras grandes por mí Entonces vemos como María Se va de su prima Santa Isabel Y le va a revelar Ese misterio tan grande Que el poderoso Ha hecho obras grandes Por él Ese es el primer momento De María como discípula y misionera En un segundo momento De María como discípula y misionera La vamos a ver en la boda de Caná Dice el evangelista San Juan En su capítulo 2 Dice que había una boda Y a esa boda fue invitada María, Jesús y sus discípulos Y dice que en esa boda Se acabó el vino ¿Y qué pasó? María dice Intercede por eso Y dice que es Dice el evangelista Que es el primer milagro Que hace Jesús ¿Por intercesión de quién? De Santa María Virgen Entonces vemos Que no solo María es Anunciadora No solo anuncia Sino que es Intercedora Que intercede por nosotros Entonces vemos Esas dos características De María Como esa discípula y misionera Entonces dice Que le dice a Jesús Mira hijo No tienen vino Se ha acabado el vino ¿Y qué le dice Jesús? Mujer No ha llegado Mi hora No ha llegado Mi hora ¿Y qué pasa? Entonces dice María Hagan lo que él les diga Y en ese momento Pues surge el milagro Entonces vemos a María En su misterio De discipulada De que ella Es capaz de interceder Ahora la pregunta Que va para todos nosotros Es Cuando se nos ha acabado El vino a nosotros Recurrimos a María ¿Qué vino se nos ha acabado? El vino del amor De la paz Del perdón De la misericordia ¿Qué vino se nos ha acabado? Y si un vino se nos ha acabado ¿A quién tenemos que ir? A María Porque María es La misionera Que intercede Un tercer momento Nos vamos a encontrar En San Juan En su capítulo 19 María junto A la cruz Ahí en la cruz Junto en el dolor Ahí donde está sufriendo Ahí está María Entonces el discípulo Tiene que ser un discípulo fiel No solo en las alegrías No solo en las bodas De Caná No solo en la anunciación Sino que también en En la cruz En la cruz Entonces ahí María experimenta También el dolor El sufrimiento Y eso va para Todos nosotros Como cristianos Porque muchas veces Nos quedamos Solo en la alegría En las bodas De Caná Y muy difícil Que nos vayamos A acompañar a Jesús En la cruz Entonces vemos a María Como esta figura Como esta figura De que primero Va y anuncia Después en el segundo momento Esta María Que intercede Y un tercer momento María fiel al amor Fiel al amor Que está incluso En la cruz Y esa Ahorita nos acercamos ya Al momento De la beatificación De Monseñor Romero Y ahí podemos Experimentar también En Monseñor Romero Un ejemplo también De María Como Monseñor Romero Estuvo en sus momentos Alegre En las bodas De Caná En esas emociones De su vida Pero también estuvo En la cruz En el sufrimiento Entonces vemos Como María también Se sigue viviendo Hoy en día Así como Monseñor Romero Y así también Como todos nosotros Como cristianos Bien hermanos y hermanas Que entonces Nuestra Madre Santísima Nos siga animando Nos siga fortaleciendo Y nos siga llenando Siempre de su gracia Y que seamos capaces De anunciar De interceder Por los demás Y de ser fieles En el amor de Dios Incluso Hasta en los momentos difíciles Alabado sea Jesús y María Jesucristo